Vámonos con los temas económicos y financieros, ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Fíjate que los mercados a la espera justamente del dato de mañana, la inflación de julio en Estados Unidos, porque esto puede dar pauta de los siguientes pasos en materia de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Es un hecho Mario que mañana el dato va a estar debajo del 9%, sin embargo, pues había que analizarlo todavía con mucho cuidado. También es importante comentarte que hoy el presidente Joe Biden, en un par de horas, va a firmar un convenio, un acuerdo, un plan muy interesante, con más de 52 mil millones de dólares que va a dirigir justamente a través de subsidios para que se investigue y se fabriquen más microchips en Estados Unidos y dependan menos justamente de la proveeduría asiática. Interesante, ya lo tenía en la mira el presidente, pero bueno, pues hasta hoy se va a concretar, te decía, 52 mil 700 millones de dólares es lo que va a involucrar este plan muy ambicioso por parte de la administración del presidente Biden. Y también te quisiera comentar que los precios internacionales del petróleo rebotaron un poco cerca de un dólar. Y es que se han detectado y se informaron de algunos problemas que hay de suministro del crudo proveniente de Rusia hacia Europa. Ya indagaremos un poco más sobre este tema y el tipo de cambio cotizando justamente en 20.22, también a la espera del dato justamente de la inflación de Estados Unidos. La que ya se dio a conocer es la inflación en México, Mario, 8.5%, 8.15% se aceleró un poquito y fue por arriba de lo que esperaba el mercado. El mercado estaba entre 8.10, 8.13. Pero bueno, sin embargo, es interesante considerar que dadas las expectativas y lo que se está incrementando, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles fueron los productos que sufrieron la mayor variación de precios justamente en este mes, pues viene el regreso a clases. Eso también es uno de los temas que podría presionar justamente en lo sucesivo. Bueno, los precios, fíjate, ahí está, lo vemos rápidamente, el huevo, papa y otros tobérculos. Las loncherías, fondas, torterías y taquerías, Mario, que están resintiendo mucho el tema del incremento de las materias primas y que lo tienen que reflejar justamente en sus precios finales. La naranja y la cebolla más cerca, cada vez más cerca el aumento de los precios de la mesa promedio del consumidor mexicano. Y bueno, fíjate que hablamos poco, y ahora tenemos justamente los precios a la baja, polla, aguacate, jitomate, uva, chile poblano, y esto tiene que ver más con el tema de los ciclos agrícolas en México. Entonces, sí es un tema que estamos visualizando, pero fíjate de lo que hablamos poco, Mario, es el tema de la inflación del productor. Esto mismo que sucede con el consumidor, también lo mide Inegi para el productor, y la inflación de julio está arribita del 10%. Pero ahí hay una buena noticia, fíjate, que la dinámica del incremento parece ser que se comenzó a moderar, y bueno, esperamos sea una buena señal también para que justamente llegue a su pico la inflación en México y comience a descender. Se dio también a conocer rápidamente también el tema de la inflación en Brasil. Fíjate, bajó de 12% de junio a 10% en julio, y esto porque el gobierno decidió subsidiar las gasolinas, si hay un efecto inmediato. Así es que la inflación, pues al final, es un problema a nivel global. Todos haciendo lo que México, al rato que se entere de esto, el presidente López Obrador va a salir a presumir que su política de subsidios a la gasolina, que además Estados Unidos también comenzó ya con un mecanismo similar de subsidios para evitar que se traslade ese costo de los energéticos a los consumidores, y bueno, pues ahora Brasil, y le funcionó, porque bajo estos dos puntos, que por cierto son los que dice la Secretaría de Hacienda, que está bajo la inflación, o que si no estaríamos ya cerca del 10%. Totalmente, creo que es interesante verlo en este contexto. Y fíjate que también es importante esta situación de la inflación, una repercusión que tiene, por ejemplo, en el sector asegurador. Ayer Moody's dio a conocer un amplio estudio donde decía, hay dos temas, uno, se encarecen las primas, y dos, justamente como esta situación de la inflación también reduce la capacidad de compra, el sector asegurador podría sufrir una situación más compleja, porque los clientes no podrían renovar o contratar los seguros. Así es que son una de las múltiples facetas donde se ve el efecto de la inflación ya a nivel del consumidor, no solamente porque se encarece la vida, sino también otro tipo de servicios. Lo que sí es que, pues a pesar de que estén caros las primas de seguros, no hay que dejar de contratarlos, porque saldría más caro tener que utilizar los seguros, y pues no tenerlos disponibles, y entonces, pues hacernos cargo de lo que sea que pase con nuestra vivienda, con la casa, con la salud, con el auto, con lo que sea. Vale la pena asegurar, esa cultura debe permear en México y es positivo. Tienes toda la razón, Mario, así es que esto hay que ponerlo también en la lista de prioridades, porque como tú estás asegurando, justamente el futuro en todos los sentidos. Y tu bolsillo también. Gracias, Roberto. Gracias, Mario. Muy buenos días. Las finanzas nos harán libres. Buen martes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron mantener sus ganancias impulsados por algunos datos económicos positivos en China y Estados Unidos. Así, el Brent sumó 1.82% para venderse en los 96.65 dólares por barril. Mientras que el prudo estadounidense West Texas se cotizó en los 90.76 dólares, una ganancia del 1.97. Por su parte, la maestra mexicana de petróleo avanzó 1.86% para ubicarse en los 86.11 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.12%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.01. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 75 centavos. El euro se ubica en 20.68, mientras que la libra se cotiza en los 24.48 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una alza del 1.35%. El Standard & Poor's se dio 0.12, mientras que el Nikkei cae 0.88%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Consorcio Ara con 5.54%, Controlador Abuela subió 5.46, mientras que Grupo Tracción se incrementó 5.24%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Unifin con 14.67%, Banco Actimber cayó 7.06, mientras que Grupo Hotelero Santa Fe retrocedió 3.90%. Israel Morales, Heraldo Televisión.